Alonso venció a su imagen en Ímola hace un año. Ahora es la hora de la venganza. Camino a la primera victoria del año. ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¡A ver! ¡Espera! ¡Espera! ¡Mirá! ¡Yo soy Stacy! ¡Y ese es más rápido que tú! ¡Ya no lo creo! ¡Hola! ¿Noy un pino cubriña? ¡Espera, ¿qué ha pasado! Me venciste hoy, pero no volverás a ser más rápido que yo. Bax, bax, bax. Por favor, por favor. ¿Qué? ¿Otro vez? No, allá voy, Michael. Y ahora, ¿eh? ¡No voy, Michael! ¡No me perderé esto! Vamos, abuelo, crecié el año pasado. Fuera, al camino. Y hablar a los cosas. La pelea entre su imagen y el oso estaba en rojo vivo. Literalmente. ¡Sí! ¡La primera victoria del año! ¡Esto es la leyenda, ganado un novato! Los años han pasado y los fans siguen esperando ver quién desempatará en Imola. ¡Adiós! ¡Adiós! Hey minifan, no te olvides de seguirnos en Twitter, Facebook, Telegrama e Internet y recibir contenido exclusivo de los minis.